Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista en la Dirección General de Programación Multianal de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianal y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta capacitación. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace al cual se denomina www.menti.com, siendo el código de ingreso 32457039. para que con una palabra indica... Muy bien, durante el transcurso de la capacitación, no se olviden que pueden ir colocando su palabra de expectativa, indicando cuál es la percepción que tienen sobre la capacitación realizada. El día de hoy, brindaremos la capacitación, guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión, módulo identificación, el cual tiene como objetivo capacitar a los operadores de las unidades formuladoras, oficinas de programación multianual de inversiones, unidades de ejecución de inversiones, y especialistas, cómo deben de plantear las alternativas de solución para resolver los problemas que afectan a una población determinada. Nos acompañan esta tarde el señor Brian Burga, experto en políticas y estrategias de la inversión pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de exolución de consultas. Si desea realizar alguna consulta, puede registrarla en el chat de esta sala. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos minutos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase al señor Brian Burga, experto en política y estrategias de la inversión pública. Adelante, Brian. Muy buenas tardes con todos. En principio, agradecerles por el tiempo tomado para poder, digamos, desarrollar esta exposición. Y también un cordial saludo de parte de mi director general, Daniel Leiva, y director de política y estrategia, Cristian Cabrera. En esta oportunidad vamos a desarrollar una primera etapa que comprende esta fase del ciclo de inversión. Me refiero a la segunda fase del ciclo de inversión, la fase de formulación y evaluación, dentro de la cual justamente vamos a abordar ciertos aspectos cruciales para poder identificar los documentos técnicos con los cuales se puede trabajar un proyecto de inversión, desde el uso de fichas técnicas, como también un estudio de perfil, también sobre algunos enfoques que se están dando hoy en día dentro de los proyectos de inversión. También una ruta secuencial de los diferentes pasos a seguir al momento de desarrollar un proyecto de inversión. Y me refiero específicamente al resultado de obtener un planteamiento de alternativa de solución. En ese sentido, voy a, por favor, dar inicio. Espero que esta capacitación sea sobrada. Igual estaremos atentos a cualquier consulta que realice. Adelante, Vivian. Gracias. 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 Ya, muy bien. A ver. Muy bien. Ya, vamos a comenzar por este primer desarrollo, este primer item que se desarrolla dentro del módulo de identificación que está previsto dentro de la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Justamente este es el libro del INDIAR-TP que va, digamos, a servir de orientación para las unidades formuladoras. Dentro del diagnóstico, este es un proceso secuencial, es un proceso progresivo en el cual se va desarrollando todo un análisis descriptivo, un análisis explicativo y también un análisis prospectivo de un conjunto de variables que se desarrollan alrededor de un territorio como parte de las características propias que se recaban de una población que está siendo afectada, ya sea por el suministro limitado de un servicio o de pronto porque no están accediendo al servicio en particular. Vamos también a trabajar este diagnóstico en un contexto de la unidad productora, que en este caso está constituida como una oferta pública dentro de un determinado territorio sobre el cual se atiende un conjunto de usuarios. Además de ello, también vamos a trabajar un eje muy importante, el diagnóstico que se refiere al diagnóstico de otros agentes involucrados. Cuando hablamos del diagnóstico, nosotros necesitamos primero insumir toda la información para poder, digamos, identificar y plantear un determinado problema. Esta información, digamos, puede ser proveniente de dos tipos de fuente. Fuente de información secundaria, son datos, registros, reportes ya existentes, de pronto algunas encuestas que ya se han efectuado con anterioridad, estudios sensales que ya se han efectuado con anterioridad y que nos pueden dar, digamos, gran parte de acervo documentario, gran parte de antecedentes, al momento de querer, por ejemplo, identificar una tendencia en una determinada variable. O al momento de querer también caracterizar los diferentes eventos, sucesos que se han dado dentro de un territorio, como por ejemplo algunos eventos, peligros, desastres y el impacto que estos han ocasionado. Y también tenemos la fuente de información primaria, que ya son información que se captura dentro del trabajo y campo. Justamente el ejercicio de realizar un diagnóstico de la unidad productora forma parte del uso de este tipo de fuente primaria, donde justamente vamos a campo con los especialistas temáticos de acuerdo a la tipología de proyecto de inversión y empezamos a hacer todo un levantamiento de información y empezamos también a trabajar algunos estudios a nivel de ingeniería básica, algunos estudios preliminares, como algunos estudios suelos, como algunos estudios topográficos y otros tipos de estudios correspondientes a la naturaleza y tipología del proyecto de inversión. Con base a estos dos tipos de información vamos construyendo justamente este diagnóstico. Este diagnóstico es descriptivo justamente en la medida que nos permite tener, digamos, toda una caracterización dentro de las variables. Por ejemplo, acá podemos hablar de variables que están implicadas dentro de las situaciones, costumbres, actitudes, predominantes, procesos, comportamiento, en este caso de la población, dentro del consumo, un comportamiento revelado y sobre el cual se puede construir una evidencia. Sin embargo, este análisis no es suficiente y es por eso que necesitamos explicar. Y para eso buscamos construir algunas hipótesis, buscamos identificar algunos factores que están generando una determinada situación negativa. En este caso, vamos ya confirmando la existencia del problema, vamos analizando el comportamiento conjunto de todas estas variables y cómo afectan el acceso al servicio, cómo limitan el acceso al servicio. Y también vamos identificando algunas variables vinculadas también al funcionamiento de la unidad productora, que de pronto estarían restringiendo una cierta capacidad de producción. Puede ser que estemos trabajando a una capacidad actual por debajo de una capacidad de diseño. Y es importante ir identificando qué factores son los que están afectando la baja provisión de un servicio. De pronto, la provisión de un servicio que se da con 15 horas de continuidad en un servicio de agua potable, eso está por debajo de un nivel de servicio ya establecido, como 24 horas. O de pronto dentro de la caracterización propia de los factores productivos, como por ejemplo las aulas, los pabellones, de pronto las postas de salud, y que no estarían cumpliendo con algunas condiciones vinculadas a ciertos factores inherentes a esta infraestructura, a estas edificaciones u obras civiles, de pronto los índices ocupacionales, entre otros aspectos. Todo eso lo vamos a ir explicando dentro del diagnóstico, pero también vamos proyectando esta situación en la situación en la cual no se atienda con un proyecto y que pueda, digamos, redituar en consecuencias negativas, generando efectos directos, efectos indirectos, que finalmente perjudican, digamos, a los usuarios del servicio. Ahora, sin no ser menos importante, a nivel transversal, dentro de los contenidos de desarrollo, a nivel de todo este diagnóstico, está presente el análisis de riesgo. Entonces, análisis de riesgo en un contexto de cambio climático, ¿no? Justamente sobre eso, ustedes dentro de la guía general van a encontrar un anexo, ¿no? Muy interesante, cómo se hace la trazabilidad del análisis de este análisis de riesgo durante el módulo de identificación, durante el módulo de formulación y durante el módulo de evaluación. Claro está que en esta oportunidad solamente vamos a trabajar en módulo de identificación, pero hay todavía dos capacitaciones, digamos, que se van a venir a continuación más adelante, en próximos meses, tengo entendido, donde se va a abordar justamente la formulación y la evaluación más. Muy bien, vamos a ir hablando sobre cada uno. Siguiente, por favor, siguiente lámina. Vamos a ir hablando sobre cada uno de estos ejes, ¿no? Dentro del análisis de territorio, ya dentro del análisis de territorio ya existen cuatro pasos, ¿no? Lo primero que hacemos es recopilamos la información secundaria. Acá sí hay una precisión muy importante para todos los que nos están escuchando, es que al momento de hacer esta recopilación de información tenemos que hacer un balance, un balance del nivel de información con el cual se cuenta. Justamente esa es una de las características sobre las cuales se, digamos, define el nivel de complejidad de un proyecto. Claro está que un proyecto que es mucho mayor complejo requiere un mayor nivel de información, justamente por el nivel de incertidumbre que enfrenta. Y eso que implica, implica que voy a tener el uso de mayores fuentes de información primaria que fuentes de información secundaria. Sin embargo, sabemos que dentro ya del sistema se han previsto diferentes tipos de documentos técnicos y sobre los cuales ya existen inclusive tipos de fuentes de información, ya existen, digamos, tipos de documentos técnicos como la ficha técnica estándar. Cada sector, particularmente como educación, como vivienda, construcción, saneamiento, entre otros, ya ha configurado una estructura de diseño de estudio de preinversión. En este caso, lo volca a un conjunto de ítems dentro del diagnóstico, en que inclusive ya está predefinido su árbol de objetivos, su árbol de problemas, donde ya se identifican cuáles son las variables relevantes que estarán sujetas al análisis del proyecto de inversión. Entonces, inclusive los tipos de estudios que se tienen que desarrollar. Esto ayuda mucho porque a través de esta fuente de información se puede, digamos, hacer un correcto análisis y un mayor y ágil proceso de formulación y evaluación, dado que esta información ya está, digamos, contenida en base de datos. ¿Por qué? Porque el sector correspondiente ya viene haciendo algunos estudios en SALE, viene haciendo algunos estudios, informes técnicos, sobre los cuales se puede, digamos, acoger también el diagnóstico de un proyecto de inversión. De pronto, una infraestructura ya existente ya dispone de esta información. De pronto, un estudio de suelo, ya tengo un estudio de suelo referencial, un estudio topográfico referencial. ¿Eso qué implica? Implica que yo voy a hacer un mayor uso de información secundaria que información primaria. Como conclusión, lo que voy a tener es un menor, un proyecto de menor nivel de complejidad. Entonces, siempre es importante que podamos hacer una revisión, un primer barrido de todas las fuentes de información secundaria que se dispone, ¿no? Desde el sector para poder, digamos, poder configurar nuestro proyecto de inversión. De esa manera, sobre la base de ese primer balance, identificar, ¿no?, cuál es la brecha de información primaria que necesitamos y sobre eso hacer el trabajo de campo, ¿no? Como paso número dos, justamente vamos a desarrollar un trabajo de campo, pero no analizando todas las variables que puedan existir, sino solamente aquellas que resultan ser relevantes. Y cuando hago este análisis, tengo que ir pensando de la mano con el diseño técnico del proyecto de inversión. Un diseño técnico que se, digamos, desagrega a nivel tecnológico, ¿no? Que se desagrega a nivel, este, tamaño, que se desagrega a nivel de localización. Entonces, estas variables que, digamos, pueden tener un impacto importante y sobre las cuales yo voy a desarrollar un mayor estudio dentro del módulo de formulación, vale la pena justamente recabar esta información, ¿no? De pronto, este, el diseño de la localización, ¿no?, identificar, este, unidades productoras cercanas, ¿no?, identificar, de pronto, el nivel dependiente, ¿no?, identificar, de pronto, este, los tipos de eventos, este, desastres que se han dado cerca a la unidad productora dentro del territorio, ¿no? Cabe, digamos, precisar que cuando analizamos el territorio, lo estamos analizando de forma integral, ¿no? Estamos analizando a nivel de área de estudio, ¿sí?, y a nivel de área de influencia, y sobre todo a nivel de área de estudio, porque esta, digamos, es la área que comprende, ¿no?, tanto el área donde se ubica la población, donde se ubica la población, el espacio donde se ubica la población afectada, pero también comprende el espacio donde se ubican, este, los factores productivos existentes, donde se ubican también factores productivos que se podrían proyectar con la intervención, y también un tercer punto es el área donde se ubican otras unidades productoras a las cuales pueden estar accediendo la población afectada, donde pueden acceder la población afectada. De esa manera vamos identificando, ¿no?, ampliando todo nuestro espectro de análisis sobre la cual vamos a recopilar información. ¿Qué información recauda? Disponibilidad de recursos, que es muy importante, esto justamente con cargo también a poder desarrollar una fase de ejecución ágil, los accesos también, las características de accesibilidad que se tiene, tanto del usuario a la unidad productora, ¿no?, los peligros, también estos se caracterizan y se desarrollan de acuerdo también a las pautas que se encuentran dentro de la guía general, los impactos ambientales que se puedan dar, y que también sobre las cuales se pueden desarrollar acciones de mitigación y que se pueden costear dentro del proyecto también. En el área de influencia, propiamente, el área donde se ubica la población afectada son las condiciones de accesibilidad, los aspectos administrativos institucionales que son muy importantes y sobre todo también correspondiendo a los parámetros sectoriales que se tienen identificados. Yo no puedo de pronto desarrollar, construir una infraestructura educativa en cualquier localización, existen ciertos parámetros sectoriales ya definidos y que están inclusive contenidos dentro de estándares de calidad. A su vez, estos se corresponden con niveles de servicio, niveles de servicio y estándares de calidad. El paso cuatro que estamos viendo aquí es la identificación de peligro. En esta identificación de peligro, pues, hay una serie de materiales complementarios que están dispuestos nuevamente en la guía general y que se van a ir desarrollando y ampliando en su análisis a medida que vayamos trabajando también el diagnóstico de la unión productora. Siguiente, por favor. Ya, miren, justamente para poder tener claro esta organización de conceptos, tanto de área de estudio como área de influencia, yo les puedo compartir un caso, digamos, práctico. Acá hay un reconocimiento del área de estudio y de influencia para que ya nos quede claro en adelante. Y esto versa sobre una tipología de saneamiento, un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable alcantarillado en una determinada localidad. Efectivamente, ese es un proyecto que se está interviniendo en tres distritos, Río Seco, Cañería y Manantay, y en zona saledal. Ya, como es el conocimiento de quienes formulamos estos tipos de proyectos, pues, dentro de esta unidad productora, se puede desagregar ciertos activos estratégicos, como la estructura de captación, a la cual justamente nos hace referencia el caso, que es una fuente de agua, una captación, una fuente de agua que existe y que se encuentra localizada en un distrito, en este distrito de Río Seco. Los pozos tubulares, los reactivos, los reservorios, las estaciones de bombeo y desagüe, entre otros que se localizan en el distrito de Cañería. Los nuevos factores de producción que se proyectarán cerca de la zona urbana con acceso directo y dentro de la jurisdicción de tres distritos en mención. Entonces, estos factores de producción van a estar presentes en los tres distritos y, en este caso, me refiero a las instalaciones de redes de agua y desagüe. Adicionalmente, se busca mejorar la prestación, ya que el proyecto nos empieza a descifrar por su misma nomenclatura, nos descifra ya cuáles son las condiciones en las cuales se estaría brindando este servicio. Mejoramiento significa que no se está brindando un servicio de acuerdo a los estándares de calidad. Y, efectivamente, lo que nos dice es que tanto el distrito de Río Seco como el distrito de Cañería tienen una continuidad del servicio de agua potable en un promedio de 15.35 horas por día. Además, nos menciona el caso de que hay un acceso limitado. Hay solamente un 11% de la población de Manantay que está accediendo al servicio de agua potable. Entonces, esto que implica un reto para el proyecto para poder incrementar la capacidad de producción de agua potable. Si nosotros estructuramos este caso práctico dentro de pronto unas tablitas que quisiera yo mostrarles inmediatamente. A ver. Muy bien. Yo quisiera mostrarles acá un poquito la estructura que hemos construido para que puedan ver cómo se organiza de acuerdo a los conceptos. En principio, lo más inmediato que podemos identificar es el área de influencia, porque esta área está vinculada al área donde se ubica la población afectada. Hay, digamos, dos tipos de población afectada que estamos viendo aquí. Una que accede a los servicios con inadecuadas condiciones y que está presente tanto en el distrito de Río Seco como en el distrito de Cañería, como podemos ver acá en mi cuadrito, justamente porque tiene una continuidad de 15.35 horas al día. Pero también hemos identificado dentro del caso práctico que hay un 11% de la población de Manantay que accede a este servicio. Entonces, aquí hay la oportunidad de trabajar también una ampliación por parte del servicio. Ahora, integrando estos argumentos de incorporación de esta área de influencia dentro ya del área de estudio, tenemos lo siguiente. Tenemos que dentro del área de estudio, está comprendido por estos tres distritos y que de manera desagregada y a nivel de argumentos estaríamos justificando su incorporación. ¿Por qué? En el caso de Río Seco, porque dentro de Río Seco se ubican los factores productivos existentes. ¿Cuáles habíamos visto? Tanto la fuente de agua existente, ¿sí? Como los nuevos factores de producción. Y también el área propia donde se ubica la población afectada. En el distrito de Cañería, igualmente en este caso, se encuentran otros factores productivos, como cuáles, los pozos tubulares, los reservorios, las estaciones de bombeo, entre otros. Más el área donde se ubica la población afectada, que en este caso la que accede de forma inadecuada. Finalmente, en el distrito de Manantay, también lo incorporamos dentro del área de estudio. ¿Por qué? Porque es el área donde se ubica la proyección de nuevos factores productivos. En este caso, instalaciones redes y desagües, además del área donde se ubica la población afectada. Entonces, dentro de este caso, nomás quería mostrarles un poquito para ver y graficar cómo es que se estructura el diagnóstico del territorio del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Pasando ya al segundo eje estratégico, como vemos acá, estamos haciendo un orden secuencial. Estamos tratando de analizar, separando el todo, separando el todo en sus partes. En este caso, vimos el primer eje estratégico, diagnóstico de territorio, donde analizamos el diagnóstico del área de estudio, el área de influencia, donde analizamos un conjunto de variables vinculadas a los accesos, a la disponibilidad de recursos. Y en este caso, ya analizamos el segundo eje, que es la población afectada. Esto está muy vinculado, esto va a ser justamente un insumo al momento de trabajar en modo de formulación, me refiero al análisis de demanda, que justamente se va a construir a partir de un consumo per cápita de parte de la población beneficiaria. Y hay diferentes unidades de medida vinculadas a este tipo de medida, unidad de medida del área de mar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la población afectada, hablamos de un conjunto de individuos que están siendo afectados por una situación negativa y la cual se intenta solucionar a través de un proyecto de inversión. Esta situación negativa debe ser reflejada como un obstáculo para que la población satisfaga una necesidad determinada y que está asociada justamente a una brecha prioritaria y que, digamos, está sobre la cual se enmarca también la programación de inversión. ¿Cómo satisface su necesidad a la población? En este caso, surgen dos respuestas, unas vinculadas al acceso y otras vinculadas a la calidad. Acceso, en este caso, nos permite conocer qué suministro u oferta alternativa suple o esta carencia de estos recursos que asignan. De pronto, hay población que no accede, si bien al servicio de agua potable alcantarillado, a través de una conexión domiciliaria, pero sí accede a través, de pronto, de un camión cisterna. Y eso es importante para efectos de poder caracterizar también las métricas de consumo que tiene esta población. Esto va a ayudar a reforzar los supuestos y parámetros al momento de dimensionar la demanda. A nivel de calidad, saber si la población está satisfecha con el servicio, qué recibe, conocer las razones que explican dicha situación. Esto nos va a ayudar justamente también a sustentar la construcción del árbol de problemas, el árbol de causas. Es importante conocer también si esta población está expuesta a condiciones de riesgo. Considerar la coordinación con una entidad para identificar un área definida de reubicación. Esto es importante porque nos permite identificar también ciertas medidas que van a estar ya asociadas a la propia unidad productora, como también ubicar localizaciones estratégicas a la misma. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales? Esto resulta relevante de acuerdo al tipo de proyectos, si hablamos de un proyecto de salud, proyectos de educación, proyectos de seguridad, entre otros. ¿Por qué? Porque esto nos va a empezar a dar evidencia de que no todas las causas están vinculadas a la oferta pública, a la oferta del servicio, sino también hay causas que estarían vinculadas por el lado de la demanda. Y eso es muy importante tratar de identificarlo dentro del proceso de formulación de un proyecto de inversión. Siguiente. Ya, en este caso, vemos lo referente a unidad productora. Es muy importante recordar el concepto que tenemos como unidad productora. En principio, una unidad productora está definida como un conjunto de recursos o factores productivos. Estos factores productivos son diversos y ya los tenemos inclusive automatizados dentro del banco de inversiones. Entre estos factores productivos, si hablamos de dos grandes grupos, los tangibles, los intangibles. En los tangibles, pues, encontramos lo que es edificación, infraestructura. Encontramos infraestructuras como edificaciones, como obras civiles. Encontramos también lo que son equipos. Encontramos mobiliarios, vehículos. A nivel intangibles, encontramos lo que es capacidad organizacional, capacidad humana, activo digital, conocimiento, entre otros. Estos activos, bueno, constituidos a nivel de factores productivos, están articulados, hacen una sinergia entre ellos para justamente tener la capacidad de proveer bienes y servicios. Aquí entra otro concepto muy importante. Es a partir de la unidad productora, en la cual se genera una capacidad de producción. Una capacidad de producción que pronto puede ser la no óptima, que a través de pequeñas intervenciones se puede lograr una capacidad final que solucione un problema de ineficiencia. Para eso tenemos ciertas soluciones, tenemos intervenciones, perdón, puntuales como la CIBAR, la IOR de optimización específicamente, pero también tenemos los proyectos de inversión, de acuerdo a ciertos parámetros que hemos ido trazando a lo largo de estos lineamientos, tanto de la guía general como los lineamientos CIBAR. Una unidad productora también tiene que ser entendida como un producto que es creado, modificado, a partir de un proyecto de inversión. Modificado a través de un proyecto de mejoramiento, por ejemplo, ampliación o creado, un proyecto cuya naturaleza de intervención es creación. Es importante analizar la unidad productora porque a partir de esta podemos estimar su capacidad de oferta actual y también los factores, identificar los factores de producción que la limitan. Por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen de un colegio. Yo puedo tener 10 aulas, 20 aulas, pero si solamente tengo tres docentes, pues estoy teniendo un problema, una primera restricción de capacidad de producción. Igual que ocurre si de pronto de estas 10 aulas que yo tengo, tres de ellas están inhabitables o de pronto han sido construidas bajo estándares de calidad que no son coherentes con los que establece el sector y los cuales de pronto ya están publicados, ¿no? A nivel de estándar de calidad, si nosotros vemos los niveles de servicio y estándar de calidad que ha publicado el Ministerio de Educación, pues eso ya está definido. Tenemos que verificar justamente que la oferta cumpla con un nivel de servicio. Dentro también de nuestra página de metodologías del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos dentro de la sección de metodologías, tenemos justamente fichas de nivel de servicio. Cada sector propiamente ha ido desarrollando, avanzando también sus niveles de servicio, sus estándares de calidad. El nivel de servicio, cuando hablamos de nivel de servicio, hablamos justamente de la forma como debe ser entregada el servicio. Y son condiciones, son exigencias que se establecen justamente para definir el alcance y las características como deben ser suministrados los servicios. Para lograr estos niveles de servicio, se necesitan, digamos, factores de producción operando a nivel de una unidad productora. Y estos factores productivos están vinculados al cumplimiento estricto de, digamos, exigencias, características, especificaciones técnicas de estándares de calidad, que también los sectores lo establecen. Justamente dentro de los documentos que están publicados, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un solo documento establecido para cada nivel de servicio, por ejemplo, Educación Básica Regular, dentro de esto está Educación Primaria, Secundaria, ¿no? Tiene establecido ya cuáles son los estándares de calidad, ¿no? Por ejemplo, los criterios para los locales educativos, ¿no? Diseño local educativo es parte de un estándar de calidad. Igual para el caso de infraestructura a nivel de lo que es transporte también. También tenemos cuáles son los estándares de calidad, los niveles de servicio. Esos son nuestro marco y referencia para poder nosotros identificar y calificar también la situación en la cual se encuentra la unidad productora y sus factores productivos. Y de esa manera hacer un balance e identificar acciones que se vayan a marcar dentro o fuera del proyecto de inversión, que podrían darse dentro del proyecto de inversión como también fuera de esto, si estamos hablando de una acción de optimización, este, que más adelante les voy a explicar. Es importante analizar las posibilidades de optimización, ¿no? Estas posibilidades de optimización, pues, tenemos varias medidas usuales, ¿no? Cuando hablamos nosotros de optimización, ¿no? Estamos hablando de hacer, digamos, un uso, este, eficiente, ¿no? Un uso, un aprovechamiento de los recursos subutilizados dentro de la unidad productora, ¿no? Y lo podemos hacer a través de intervenciones menores, ¿no? Ya siendo, ya sea eliminando ineficiencias o empleando de mejor manera los factores de producción. Entre algunas de las medidas de optimización que tenemos, conocemos, es, por ejemplo, un aumento de personal o reasignación de personal exigente. Claro está que esto no es una acción de inversión. Son intervenciones que escapan fuera del invierto, ¿no? Este, establecimiento de turnos adicional, ¿no? También esto me puede generar, este, un incremento de la capacidad de producción, incremento, por lo tanto, de la oferta optimizada. El cambio de procesos y o procedimientos de gestión. Este, un cambio de uso, readecuación de ambientes existentes con pequeñas obras, ¿no? Así como la reparación, reposición de algunos equipos, ¿no? Como también de alguna infraestructura. Entonces, todo eso puede generar un incremento de la capacidad actual, ¿no? Una capacidad que entendemos frente a una situación negativa, ha sido afectada. De pronto, ya sea por el deterioro de los activos o por el impacto de algún evento como un desastre, ¿sí? Entonces, a partir de este análisis de la unidad productora, es que dentro de este primer módulo de identificación, ya empezamos a hacer una estimación de la oferta optimizada y hacemos una proyección. Siguiente, por favor. Efectivamente, acá tenemos un caso muy sencillo, pero para efectos también de poder ilustrar, ¿no? Cómo es este procedimiento, ¿no? Ya con datos predeterminados, ¿no? Acá tenemos un caso de un análisis de oferta de una institución escolar. De pronto, pensemos en un local escolar que viene brindando un servicio de educación secundaria, cuyo diseño original contemplaba atender 1.200 alumnos en 40 autos, ¿no? Entonces, acá partimos de un concepto muy importante que lo encontramos en los niveles de mitos y barro, que es la capacidad de diseño, la capacidad de estimación original, ¿no? Y en la cual nos habla de un total de 1.200 alumnos. Estamos hablando de razón de 30 alumnos por aula, porque esto se desprende de un estándar de calidad del sector educativo, ¿no? Las cuales fueron construidas en su totalidad por el Ministerio de Educación por allá en el año 2013. Actualmente, solo se utilizan 38 autos. Acá empezamos a hablar ya de la capacidad actual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 38 aulas? Porque dos aulas, ¿no? Las dos aulas restantes se encuentran en mal estado y están inhabilitadas. Esto ya no es susceptible a ser optimizado, sino que eso necesita reconstruirse estos ambientes. Se amerita una acción de inversión. Entonces, aquí tenemos una oferta que se ha reducido. La oferta actual es menor, de pronto, a la capacidad de producción de diseño. Y, por lo tanto, hay la oportunidad de hacer una intervención. Ahora, no debe escapar de nuestro análisis lo que viene a continuación. De la análisis realizada de los factores de producción, se ha reportado que se tiene disponible dos a este… En este caso, ¿me permite proyectar, por favor, mi pantalla? Voy a proyectar. Acá tenemos. Ya muy bien, acá. 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 Ya muy bien, acá estoy proyectando mi pantalla. Ya, acá está mejor. Ya, miren. Vamos a trabajarlo acá a nivel práctico, ¿no? Entonces, miren, partimos. El caso es bastante sencillo, nada más para poder ilustrarle cómo se optimiza la oferta, ¿no? Partimos de una capacidad de diseño, que es una capacidad original estimada de 40 aulas, ¿no? A razón de 30 alumnos tenemos 1.200 alumnos. La capacidad actual nos hace mención de 38 aulas. En este caso, estaríamos hablando de 1.140 alumnos que tienen la posibilidad de ser atendidos, ¿no? Sin embargo, dentro del problema, ¿no? Ahí hablamos de cuatro ambientes que pueden ser adecuados justamente para cumplir una función de aula. Son ambientes que se pueden aprovechar y los cuales justamente podrían incrementar la oferta a nivel de 1.260 alumnos. Es decir, a razón de 42 aulas, ¿no? 38 más 4, 42 aulas multiplicado por 30, estaremos hablando a nivel de, a razón de 1.260 alumnos. No obstante, dentro del problema nos hace referencia que la demanda, ¿no? La demanda potencial es 1.500. Entonces, de pronto, todos han pensado de manera muy rápida que esto podría configurarse como una ayuda de ampliación marginal del servicio, porque podría incorporar nuevos usuarios al servicio, ¿verdad? Y porque además, pues, en el nivel de servicio educativo ya existe una ficha técnica estándar aprobada. Sin embargo, sabemos que para lograr atender esta oferta, digamos, proyectada, es que se necesita tener un total de 50 aulas. ¿Y eso qué implica? Implica incrementar, digamos, una capacidad de producción en términos de la capacidad de diseño de un 25%. Entonces, si estaríamos sobrepasando el rango que se establece de un 20%, por lo tanto, esto se configura como un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, nada más acá la particularidad del análisis se sitúa en este número acá, 42. Es decir, a razón de los cuatro ambientes, ¿no? Que se han cambiado de uso, que se han readecuado para cumplir justamente la función de aula, ¿no? Muy bien, sí, la siguiente, vamos a, por favor, a proyectar la pantalla nuevamente en la siguiente lámina. Muy bien, ya. Cuando hablamos de naturaleza de intervención, bueno, son cuatro naturaleza de intervención que tenemos dentro de, inclusive a nivel ya automatizado. Creación, mejoramiento, ampliación, recuperación. Cuando hablamos de creación, son intervenciones orientadas, en este caso, a dotar el bien o el servicio. Es decir, a proveer una nueva oferta pública dentro de un territorio donde actualmente no existe. Algunos sectores tienen, inclusive, algunos ratios de influencia para establecer este tipo de intervención. Y también existen ciertas condiciones, criterios preliminares para poder crear una oferta pública. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de implementar una nueva infraestructura, sino también de asegurar, ¿no? Generar los arreglos institucionales para asegurar la disponibilidad de otros factores productivos. Si hablamos de un colegio, pues del personal docente. ¿De qué nos serviría tener solamente la infraestructura y estaríamos frente a un posible, a un potencial elejante bueno? Y eso es lo que no se requiere. Lo que se busca justamente es cerrar la brecha. La naturaleza de intervención, mejoramiento, ¿no? Como lo habíamos visto en los ejemplos precedentes, ¿no? Este mejoramiento está asociado a que no se está cumpliendo con algunos estándares de calidad, ¿no? Los mismos que estarían vinculados a poder cumplir un nivel de servicio, ¿no? Como en el caso de saneamiento era la continuidad, la baja continuidad del servicio de agua potable, ¿no? La baja provisión a nivel de oro, ¿no? La ampliación son intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una unidad productora, ¿no? Para poder suministrar un bien, un servicio a nuevos usuarios. Entonces, incorporar nuevos usuarios como parte de la demanda potencia. Y esto puede ser progresivo, ¿no? En la medida también que se tenga presente las restricciones a nivel de lo que son los demás recursos, ¿no? Se incrementa, en tanto, gracias a esta intervención, la cobertura del bien o el servicio. Finalmente, viene lo que es la naturaleza de intervención-recuperación, ¿no? Que son intervenciones orientadas a recuperar una capacidad productora que ha sido interrumpida, ¿no? Debido a daños a eventos externos, inclusive al control de la gestión de esta unidad productora. Siguiente. Ya. Cuando definimos un nombre de un proyecto de inversión, pues, son tres elementos de juicio. Y a eso le agregaríamos uno más, inclusive, dentro del objeto de intervención. La naturaleza de intervención es qué es lo que se va a hacer, lo que hemos visto en la lámina anterior. Se va a crear, se va a mejorar, se va a recuperar, se va a ampliar, o inclusive se va a mejorar y ampliar. ¿Qué es lo que se va a mejorar? ¿Qué es lo que se va a mejorar? ¿Qué es lo que se va a recuperar? Este, es el objeto de intervención, en este caso, de la denominación del servicio. Lo bueno es que para esto ya tenemos un anexo 2, que es un anexo de clasificador funcional. Ahí tenemos ya, inclusive, la ruta de la división funcional, grupo funcional, el servicio, tipología. Tenemos, inclusive, la métrica de la unidad media de la brecha. También, brecha de calidad, cobertura. Entonces, tenemos identificado, justamente, este objeto de intervención, el servicio. Sumado a ello, está el nombre de la unidad productora. ¿Cuál es el nombre de la unidad productora? ¿Qué voy a intervenir? ¿El servicio educativo a nivel primaria? ¿Pero de qué colegio? ¿El colegio Los Milagritos, 17.852? Ese es el nombre de la unidad productora. Finalmente, el último elemento que faltaría para poder desarrollar la denominación del proyecto es dónde se va a localizar el proyecto. Y, por aquí, podemos tener la cualidad, el centro poblado, el distrito, la provincia, el departamento. Todos estos tres elementos en su conjunto se configuran la denominación de un proyecto de inversión, que en algunas fichas técnicas estándar, inclusive, ya estaría automatizado. Siguiente. Cuando hacemos el análisis del diagnóstico de la unidad productora, como ya les había anticipado, ahí hacemos también el análisis del diagnóstico de la oferta. Aquí hay cuatro tareas puntuales. La primera de ellas es, primero, evaluar cómo, conocer primero, conocer la funcionalidad del servicio, cómo se está produciendo este servicio. Y para eso, pues, tenemos que revisar los procesos de producción, los factores de producción. Algunas unidades productoras, inclusive, esto ya lo tienen identificado, documentado, tienen buenas prácticas de procesos, tienen mapeado todos sus procedimientos, ¿no? Y eso facilita, justamente, el análisis dentro de una unidad productora. ¿Por qué? Porque, justamente, no solamente analizamos el factor productivo de forma aislada, sino también el vínculo que tiene al momento de generar un cierto volumen de producción del servicio. Y, sobre todo, para ver también el impacto que este puede tener dentro de la capacidad de producción, identificando ciertas limitaciones, no solamente a nivel tangible, sino también a nivel intangible, ¿no? Como, por ejemplo, la necesidad de poder tener un sistema de información, ¿no? Tener algunos software, etcétera, ¿no? Y también los flujos de información, entre otros aspectos, buenas prácticas, de pronto, ¿no?, de mantenimiento y todo eso. Todo eso lo tenemos presente dentro de la evaluación de los procesos de factores de producción. Más adelante vamos a ver un ejemplo, cómo hemos mapeado algunos procesos a nivel del invierto de PEPERA como parte de una de las tareas para definir los activos, identificar los activos estratégicos, ¿no? La segunda tarea es la estimación de la oferta actual de la unidad productora, es decir, la oferta sin proyecto, ¿no? Que, en este caso, es igual a la producción que se puede alcanzar con aquel activo que tenga la menor capacidad, ¿no? O que limite o define la capacidad de la unidad productora. Para hacer esto, tenemos que tener una referencia. La referencia, ya lo había mencionado también anteriormente, era cuál es esa referencia, es tener en cuenta los estándares de calidad y la entrega del nivel de servicio. Con función a eso, puedo ir identificando mi oferta actual. La proyección de la oferta, ¿no? Justamente examinando el comportamiento futuro de los factores de producción. Sabemos que estos factores de producción, si no se reponen, si no se mantienen, se deterioran. Y como parte y consecuencia de ese deterioro, puede haber una restricción dentro de la oferta de una unidad productora. No podemos, de pronto, pensar en un supuesto de horizontalidad, ¿no? Que esta oferta se mantiene horizontal todo el plazo, por justo, todo el horizonte de evaluación. Justamente por eso es que hoy en día tenemos soluciones puntuales, de intervenciones puntuales, como el caso de las IVAR. La rehabilitación, la reposición, justamente para poder anticipar estas intervenciones y de esa manera garantizar la sostenibilidad que tienen las inversiones, ¿no? Como parte de este concepto de sostenibilidad, entendemos que es la capacidad de producir un bien o un servicio de forma ininterrumpida, ¿no? Preservando los estándares de calidad y los niveles de servicio que se tienen que entregar, ¿no? La tarea cuatro es la estimación y proyección de la oferta optimizada, ¿no? Esta, si bien esta optimización puede ser marginal, pero también tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que he mencionado dentro de las medidas usuales es el aumento de personal, establecer turnos adicionales, cambiar procesos, cambiar uso de recursos existentes, ¿no? Reparación, reposiciones, entre otros aspectos, ¿no? Esto se va a proyectar dentro, justamente, de un horizonte de evaluación, que es lo que vamos a ir madurando dentro del siguiente módulo, que es el módulo de formulación, ¿no? En, digamos, razón o con base al tiempo de horizonte de funcionamiento, ¿no? Que se prevé para estos activos. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto también ya nos había, ya les había mencionado. Hay una información mucho más a detalle, ejemplos que de pronto podemos ir viendo. Y sobre todo porque este procedimiento ya lo hemos venido reconociendo dentro de la lista de activos estratégicos. Para definir esta lista de activos estratégicos, hemos tenido que componer la unidad productora en todos estos factores productivos. A su vez, dentro de estos factores productivos activos, ¿no? Activos estratégicos a nivel de infraestructura, terreno, equipo, mobiliario, vehículo, intangible, capacidad humana, capacidad organizacional, activo, digital, conocimiento, infraestructura. Un punto preciso acá a nivel de intangibles es que cada uno de estos factores productivos tienen que estar asociados al logro del objetivo del proyecto. Si está fuera de este camino, de este destino, pues no se podría configurar como parte de una acción, ¿no? De inversión de un proyecto como tal, ¿no? Tendría que verse a nivel más agregado, ¿no? Como parte ya de las estrategias de la misma institución, entidad, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Acá de pronto, para efectos de ordenarnos dentro del proceso de registro que tenemos en el formato 7, existe también una tabla, ¿no? Una tabla que está contenida dentro de la guía general de identificación, ¿no? Y ahí tenemos algunas naturalezas de acciones, ¿no? Nótese que tenemos lo que es la adquisición, que está vinculada a todo lo que es bienes muebles, como equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, y también, este, intangibles, ¿no? La construcción a nivel de lo que es infraestructura, reparación, infraestructura, equipo mayor, remodelación, infraestructura, reforzamiento estructural, infraestructura, implementación, en caso de intangibles, adecuación, en caso de infraestructura, infraestructura natura. Siguiente. Hay un diagrama de flujo para obtener la información, como yo les había mencionado. Es muy importante tratar de explotar toda la información secundaria que se tiene sobre la base de eso, identificar alguna brecha en términos de si esta información que es entregada a partir de estos reportes, informes técnicos, encuestas, censos y existentes, resulta ser suficiente, ¿no?, para poder, digamos, plantear, ¿no?, un problema, para poder identificar una posible solución. Sobre la base de ese primer balance, identificar, pues, una inspección. Esta inspección puede ser una inspección visual, ¿no?, puede ser también a nivel de realizar algún tipo de información primaria con mayor nivel de profundidad. Siguiente, por favor. Hay un proceso también importante dentro de la identificación de activos estratégicos y que no escapa de pronto al proceso también que hacemos al momento de hacer un análisis de la unión productora, un diagnóstico de la unión productora. ¿No?, justamente es propio de poder identificar los activos estratégicos. Estos activos estratégicos son activos porque están vinculados de forma directa e indirecta a la producción de un bien o un servicio y que justamente entregan ciertos niveles, también aseguran entregar ciertos niveles de calidad dentro de la prestación del servicio, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Descomponemos, ¿no?, descomponemos el proceso de producción a nivel de subprocesos, ¿no?, subprocesos, inclusive esto a nivel de procedimientos, etapas, ¿no? De acuerdo a cómo, este, al tipo de proceso de producción que estemos identificando. Siguiente. Ajá, acá tenemos, por ejemplo, un proceso de servicio de limpieza pública, ¿no? Acá la unidad productora del sistema de limpieza pública, tal como ya se ha sido definida conjuntamente con el sector, tenemos un estado inicial. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿dónde queremos llegar? Tenemos un estado inicial, tenemos residuos sólidos en las fuentes, ¿y qué es lo que queremos lograr? Un estado final, residuos sólidos aprovechados, ¿no? Para eso hay un camino que seguir. Hay una serie de subprocesos, ¿no?, comenzando por el barrido, almacenamiento. Y aquí es donde podemos ir identificando, ir identificando, perdón, contenedores, papeleras, coches de barrido, barridoras mecánicas, ¿no? Cada uno de estos activos, pues, está vinculado a ciertos estándares de calidad y que se acogen justamente a la propia funcionalidad del servicio. Ciertas características que deben contener, revestir, ¿no? Y sobre la base de eso ir definiendo, en principio, si los tenemos o si lo que tenemos actualmente cumple o no cumple con eso. Y sobre eso, identificando acciones dentro del proyecto. Dentro del subproceso, una vez que se tiene el barrido, almacenamiento, ¿qué viene a continuación? La recolección. Acá entran a tallar los termóviles, el camión baranda, el volquete, el camión compactador, ¿no? A partir de eso se abren todos sus procesos, como el de valorización y el de transferencia, ¿no? Y aquí intervienen otros terrenos, como el caso del terreno, balanza electrónica, planta de transferencia, vías de acceso, o también como faja transportadora, mesa de desagregación, ¿no? Vamos viendo y analizando cada uno de estos activos, ¿no? Según el papel que cumplen dentro del proceso de producción y vamos justamente identificando su, este, su aporte, ¿no? Dentro del proceso de producción. Siguiente. Y aquí entran a tallar también otros dos subprocesos, transporte y disposición final con sus respectivos activos estratégicos, ¿no? Seguimos. Bueno, acá sí, muy bien. Acá lo que tenemos es una representación gráfica, son gráficos isométricos de una unidad productora, un primer activo que tenemos el terreno, ¿no? Tenemos acá de pronto, este, algunos pabillones de infraestructura, edificaciones, que tienen un papel, ¿no? Un rol importante dentro de la producción del servicio, ¿no? Acá estamos hablando de pronto de una universidad, este, pública, ¿no? Esta universidad pública se necesita generar competencias generales, específicas, especializadas, ¿no? Y parece que existe todo un plan curricular, ¿no? Dentro del cual se prevé ciertas horas teóricas, ciertas horas prácticas, ¿no? Asignaturas que deben ser desarrolladas mediante prácticas de laboratorio, deben ser desarrolladas en un espacio, ambiente físico para poder impartir ciertas horas de clase, ¿no? Y como propiamente a su funcionalidad también necesitan equipos mobiliarios, ¿no? Para generar justamente la entrega de un determinado nivel de servicio, ¿no? Entonces, la cantidad de aulas, ¿no? La cantidad de laboratorios, ¿no? La calidad también de los procesos de producción que se tienen que desarrollar, tienen que medirse dentro de este diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Este, las áreas de práctica, las áreas de administración, las áreas de posgrado, ¿no? Entre otras diversas áreas que nosotros conocemos propiamente del ejercicio académico que hemos tenido, ¿no? Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un proceso de producción. Este, tenemos, ¿no? Productos, podemos identificar un resultado que se espera, podemos identificar productos intermedios, resultados parciales que se quieren lograr. Y a partir de ello, identificando acciones, ¿no? O subprocesos claves, ¿no? A efectos de poder identificar cuál es la limitante que pueden tener estos activos, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? De cada uno de estos subprocesos secuenciales, ¿no? Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un servicio de interpretación cultural, ¿no? Este, de pronto, nosotros como ciudadanos podemos ver, ¿no? Claramente lo que se da dentro del subproceso de exhibición y medición cultural. Sin embargo, para llegar hasta este subproceso, sí es necesario cursar unos procesos previos, subprocesos previos, ¿no? Como la conservación del patrimonio y colecciones, como la investigación del patrimonio, la documentación, la educación no formal, la museografía, montaje, la comunicación, ¿no? Que son acciones que se realizan dentro del museo a través de sus áreas del INE. Algunos museos podrían tener también otras áreas, ¿no? Y todo esto con la finalidad de lograr un nivel de servicio, ¿no? Un ciudadano con experiencia significativa a nivel cognitivo y emocional, ¿no? Propiamente, para desarrollar cada uno de estos subprocesos, se alberga un conjunto de activos, activos estratégicos, los cuales están vinculados y asociados a características inherentes de estos factores productivos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. El último eje y el no menos importante, que son el diagnóstico de otros agentes involucrados. Inclusive, si ustedes han tenido la oportunidad de ver los 13 ítems de preguntas que definen el test de riesgo del anexo número 10, uno de ellos tiene que ver mucho con esto. Y, justamente, hay intervenciones que requieren, justamente, ¿no? De la opinión, requieren de la consulta o que involucran, de pronto, algunos conflictos que se puedan dar entre los participantes involucrados en un proyecto de inversión, ya sea por los intereses que estos persiguen, ¿no? Cuando hablamos de un diagnóstico de involucrados, pues, estamos hablando de personas, grupos, individuos u organizaciones que pueden sentirse o ser afectados por la intervención, ¿no? Este, patrimonio, medios de vida, ¿no? Y que pueden obstaculizar el logro de objetivos o promover un potencial conflicto social. Pero también están los cooperantes, ¿no? Justamente, gracias a esos cooperantes que se generan, de pronto, algunos acuerdos y compromisos, ¿no? Personas, organizaciones sociales que apoyan la promoción del proyecto de inversión. ¿Qué identificamos dentro de este diagnóstico? Que lo podemos sistematizar en una matriz de involucrados. Entonces, vamos a ver cómo estos involucrados perciben la situación negativa, ¿no? Hacemos un análisis de probables causas y consecuencias. Las expectativas que tienen o intereses sobre la situación negativa. Acá también vamos a recoger información sobre intentos anteriores y solución que se han podido dar. La disposición o posibilidad de participar dentro del ciclo de inversión, ¿no? Y también la percepción que tienen sobre el riego y los efectos también del cambio climático. Siguiente. Aquí, en la siguiente lámina, podemos ver, de pronto, dentro de un diagnóstico de otros agentes involucrados, de un proyecto que presta un servicio que busca mejorar la prestación del servicio de agua potera y alcantarillado, ¿no? Sabemos, de pronto, que dentro de un proyecto se pueden generar, ¿no?, convenios, ¿no? En este caso, un convenio donde se genera, pues, la posibilidad de que el programa nacional, el saneamiento pueda, digamos, asumir la formulación de un proyecto de inversión, ¿no? Y que justamente esto se condice con la situación negativa que se percibe, ¿no? Como identificación de deficiencias, limitaciones del servicio de agua potable y también los intereses, ¿no? Que estarían vinculados, de pronto, a la visión, misión que tiene esta entidad, ¿no? Los objetivos institucionales que tiene, ¿no? Promover la educación sanitaria, salud e higiene de la población, cómo fortalecer y mejorar las capacidades operativas de las entidades, ¿no? Prestadores de servicios y saneamiento. La Autoridad Nacional de Agua, ¿no? En este caso, que está involucrada bastante con el vertimiento y reuso de las aguas residuales, ¿no? Y tiene intereses también para el reuso y vertimiento de aguas residuales tratadas que cumplan con una normatividad vigente. De pronto, la calidad del agua potable, ¿no? En este caso, y también los impactos ambientales que pueda generar la intervención como parte de la ejecución de la obra, ¿no? Y que se debe, justamente, cumplir con las normas ambientales vigentes durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, las empresas que se van a hacer cargo de la operación de mantenimiento, ¿no? Como las empresas municipales de agua potable y alcantarillado, ¿no? En este caso, también es muy importante poder, ¿no? Conocer su situación negativa, los intereses y también los acuerdos y compromisos, ¿no? De pronto, nosotros dentro de los proyectos de saneamiento, ¿no? Se ha identificado varios problemas, ¿no? Uno de esos problemas está vinculado a que no se cuenta con factibilidad de servicio de las entidades prestadoras de saneamiento en el ámbito de jurisdicción. A pesar de que pronto dentro de los instrumentos que tenemos, ¿no? A nivel metodológico, normativo, pues, cuando la unidad formuladora, pues, no es la misma que va a estar, no está escrita la misma entidad que va a hacerse cargo de la operación de mantenimiento, pues, tiene que consultar una opinión, ¿no? De parte del órgano que va a estar a cargo de ello. Y eso justamente no se está cumpliendo en algunas medidas, ¿no? Entonces, esto que está generando, está generando problemas dentro de los proyectos de inversión, ¿no? Que se van a justamente materializar durante la ejecución y que va a generar sobrecostos, ¿no? Sobre tiempos, ¿no? Perjudicando de esta manera, ¿no? La consecución del objetivo del proyecto. Además de esto, siguiente lámina, también existen otros actores involucrados, ¿no? Que podemos identificar como el Ministerio de Salud, el MINSA. Le interesa bastante el tema de las enfermedades de recursos de origen hídrico, ¿no? Entonces, le interesa reducir el número de atenciones, ¿no? Por enfermedades de origen hídrico. Y eso se va a lograr gracias al proyecto, en parte, si es que se ejecuta dentro de cierta área de estudio, ¿no? La área de influencia también. La municipalidad en particular, porque justamente facilita, promueve, ¿no? La adecuada prestación de estos servicios. Tiene dentro de su competencia en realizar esto. Y la población, por supuesto, beneficiaria, ¿no? Quien quiere pronto tener un mejor acceso al servicio de agua potable, ya sea a través de mayor continuidad, a través de mayor acceso, una mayor cobertura, ¿no? Y también su involucramiento a nivel de acuerdos y compromisos. Estos acuerdos y compromisos tienen que, se le tienen que darse seguimiento, ¿no? A pesar de que ya sabemos que se generan arreglos institucionales, ¿no? De pronto, para la disponibilidad de terrenos, hay que dar inicio a estos trámites, a estos procedimientos, ¿no? Durante el proceso de formulación, ¿no? Posterior al proceso de formulación, de tal manera que al momento de llegar a la fase de ejecución, pues, se cuente ya con la disponibilidad de estos terrenos, ¿no? Este, de pronto acá yo quisiera compartirles, ¿no? Algunos aspectos, este, muy importantes. Acá he armado algunos, algunos casitos. Ajá, acá. Vamos a ver acá. Algunos problemas principales que se suscitan por no desarrollar adecuadamente este tipo de diagnóstico, ¿no? Tenemos, este, tipologías de instituciones educativas. Sí, de pronto tenemos inversiones en educación básica regular. ¿Qué problemas hemos identificado desde aquí, desde la dirección, ¿no? Bueno, saneamiento físico-legal de los terrenos, expedientes técnicos no acorde a normas técnicas vigentes, falta, lo que les decía, la falta de factibilidad de servicios, ¿no? Expedientes, este, técnicos elaborados, ¿no? Expedientes técnicos elaborados, ¿no? Sobre fichas, estudios, con una proyección de demanda desactualizada, expedientes técnicos con presupuestos sobreestimados, expedientes técnicos con componentes, actividades cuya inclusión, inclusive, no corresponde entre los proyectos. Básicamente, ¿esto a qué se refiere? Esto se refiere, de pronto, a que, este, desde el diagnóstico de ubicación de la unidad productora debe asegurarse el saneamiento de los terrenos, ¿no? Iniciando este proceso o gestionando los arreglos institucionales que contribuyan al mismo, ¿no? Esto, de pronto, responde también a la proyección de la demanda debe considerar como base el registro de matrícula que sea válido, ¿no? El cual puede obtenerse de escala en minero. ¿Cómo se puede confrontar estos problemas? Desde el análisis técnico de la alternativa de solución, ¿no? Del proyecto debe sustentarse a partir del costo promedio que apruebe el sector o, caso contrario, sustentarlo con las debidas cotizaciones, ¿no? Sobre cuáles se va a trazar un insumo importante para la ejecución también, ¿no? En el caso de educación, que estamos viendo ahorita, los componentes de capacitación o material educativo son actividades de las cuales ya se encarga el sector, por lo que no deben ser incluidos en el costo de inversión, salvo que se sustente esto, este, y también se consulte con las entidades correspondientes, ¿no? Como parte del diagnóstico de las fichas y contenidas tanto en los documentos de fichas técnicas como estudios de preinversión, debe analizarse el estado actual también de los servicios básicos, luz, agua, cartellado, telefonía, internet, ¿no? Previendo que en cada caso no existan o no se cuenten con ellos y realizar las coordinaciones con las empresas locales prestadoras de dichos servicios, ¿no? Son aspectos, de pronto, que los hemos visto y los hemos puesto acá. Igual, lo mismo ocurre en saneamiento, ¿no? Si queremos ver esto de saneamiento, tenemos también problemas similares, ¿no? Expedientes técnicos elaborados sobre la base de fichas, estudios que no aseguran la cantidad del agua como fuente ni tampoco la calidad de la fuente de agua, ¿no? No se cuenta con la factibilidad del servicio. Los expedientes técnicos con sistemas de tratamiento de agua residual no cuentan con el sustento técnico sobre la tecnología. Expedientes técnicos con componentes o actividades que no corresponden, ¿no? En este caso, es muy importante que se cuente con estudios de fuente de agua, que se cuente con el seguimiento también de la documentación del saneamiento físico-legal que haya quedado en curso, pendiente, ¿no? A efecto de llegar a la fase de ejecución sin mayor retraso, ¿no? Lo certificado de disponibilidad hídrica dispuesto por el ANA, factibilidad del servicio de la empresa prestadora de saneamiento, documento de estudio de calidad de agua, documento de estudio de la fuente de agua, documento de la caracterización del agua residual de los sistemas de alcantarillado existentes, ¿no? Este, voy a dejar compartir, por favor. Compartimos, seguimos en la siguiente lámina. Muy bien. Entramos ya en una parte de lo que viene a ser la sistematización. Ya, entonces hemos hecho una recopilación, un análisis, hemos construido hipótesis, hemos identificado factores, hemos reconocido que las causas no solamente están presentes por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda, al analizar justamente el diagnóstico de la población afectada, analizando las barreras de acceso que se tiene, ¿no? Y empezamos ya a partir de toda esta evidencia construida a lo largo del diagnóstico del territorio, diagnóstico de la población afectada, diagnóstico de la unidad productora, diagnóstico de otros agentes involucrados, empezamos a construir y sistematizar nuestro árbol de problemas, causas y efectos. A plantear el proyecto, el planteamiento del proyecto de inversión. Siguiente. Acá hay una construcción metodológica, ¿no? Lo que tenemos que hacer para identificar el problema central, en muchos casos ya está esto reconocido por algunos sectores, sobre todo cuando vamos a revisar las fichas técnicas estándar, la población no accede al bien o al servicio, ¿no? congruente con una brecha de cobertura en la programación multinacional de inversiones, o en su caso, de acceder, este acceso es de forma inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumplen los estándares de calidad y no es consistente con una brecha de calidad en la programación multinacional de inversiones. Bueno, ¿qué verificamos aquí? Verificamos que la intervención, ¿no? Corresponde en primer término a una competencia de la entidad, ¿no? Que corresponde a una responsabilidad como parte del Estado, ¿no? Y además es que se refiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto de inversión. Bueno, recordemos que tenemos, pues, varios enfoques metodológicos, ¿no? Tenemos un PRED, recientemente estuvieron exponiendo sobre lo que es el PRED, también en los proyectos multipropósitos, ¿no? Los programas de inversión, este, y bueno, los proyectos de inversión convencional que pueden ser formular a partir de fichas técnicas, desde una ficha técnica simplificada, ficha técnica estándar, ficha técnica de baja y mala complejidad, este, y a nivel de un estudio a nivel de perfil, ¿no? Tenemos un instrumento de apoyo para reconocer esto, esta disyuntiva o esta dicotomía entre estos dos tipos de estudios, ¿no? La ficha de baja y mala complejidad y el estudio de perfil, que es el anexo 10, ¿no? Que recae un análisis de qué? De riesgo, un análisis de riesgo representado por 13 IT. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, esto, este análisis nos permite examinar y explorar varias alternativas posibles de solución que podemos ir construyendo, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que lo vamos a realizar de forma directa y de forma indirecta. Está el análisis de causas, ¿no? Este análisis de causas directas de dónde se desprende, ¿no? Por ejemplo, el análisis que hemos hecho a nivel de la oferta, ¿no? Hemos analizado el desempeño de los factores de producción, ¿no? De los activos contenidos dentro de una unidad productora. Pero también, a nivel de lo que es la demanda, los factores del entorno social, cultural, religioso, geográfico, económico, que dificultan o que estarían limitando el acceso a un determinado servicio público. A su vez, como parte de estas causas directas, haciendo una mayor desagregación, hacemos un análisis de causas indirectas. Es decir, explicando ya el origen de estas causas directas, identificando otros factores que estarían dando origen a estas causas directas, ¿no? Es importante hacer un análisis de ideas, seleccionar causas, jerarquizar esas causas, sistematizar estas evidencias de las causas y también construir el árbol de causas. Dentro de este proceso se pueden eliminar, inclusive, algunas causas como parte del paso 2, que no sean competencia de la entidad dentro o no sean forma parte de una acción de inversión dentro del proyecto. Cuando hacemos el análisis de causas como parte del problema identificado, hacemos también un análisis de efectos, las consecuencias de no atender esta problemática. También las podemos clasificar en dos niveles. Los efectos directos que se corresponden con el problema, es una respuesta inmediata, una consecuencia inmediata y que se vincula al mercado de servicio, del servicio que estamos analizando. En tanto, también tenemos los efectos indirectos que están vinculados con otros mercados de servicio relacionados con el mercado al cual se intervendrá el proyecto de inversión. En el caso, más adelante vamos a ver un caso de saneamiento. Siguiente, por favor. Ya, es lo que les mostraba. Tenemos como un principal problema identificado, la población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso. En parte, alertamos acá o advertimos que ya existe, digamos, una oferta existente, pero que esta oferta, digamos, produce un servicio insuficiente para la población. Y en este caso, pues, esto se explica. Es explicado por qué hay interrupciones periódicas del servicio de agua potable. Llega, digamos, de forma intermitente el servicio de agua potable. Hay una inadecuada disposición de agua residual excreta, no se está cumpliendo el nivel de servicio. Hay una ineficiente gestión también de los servicios. Estas serían, digamos, las primeras, primer nivel de causas conocidas como las causas directas, no? Las que más adelante se van a convertir en una transposición de términos en los medios de primer nivel. Ahora, porque hay una interrupción periódica de los servicios de agua potable, esto se corresponde con el mismo diagnóstico que hemos realizado dentro de la unidad productora, no? Hay un colapso de la línea de conducción, hay fallas dentro de la operación del sistema, no? A su vez, dentro de estas causas indirectas, pues, podemos seguir haciendo mayores niveles de agregación hasta encontrar la raíz del problema. Y podemos hablar también de que este colapso de la línea de conducción se da en razón a que hay un riesgo frente al deslizamiento, no? Las fallas de operación del sistema se da porque no se realiza oportunamente el mantenimiento del sistema y también porque los operadores no conocen bien el funcionamiento del sistema, no? De esta manera ya tenemos una primera, digamos, una primera desagregación en dos niveles, tanto a nivel de causa directa y causas indirectas, de un primer, digamos, una primera arista del problema, no? Una segunda arista a nivel de lo que es la causa directa, inadecuada disposición de aguas residuales y excretas, se explica a su vez porque la red de alcantarillado no tiene, tiene limitada cobertura y además porque las aguas residuales se vierten a la quebrada sin previo tratamiento. Y por qué se está ocasionando ello? Porque las lagunas de tratamiento han colapsado por fallas en el terreno, no? Lo mismo por el lado de la tercera causa directa, ineficiente gestión de servicios, se da en razón a que los integrantes de la JAP no conocen técnicas de administración y también porque no hay capacidad de respuesta cuando hay interrupciones del servicio. Esto ya nos está, digamos, configurando, digamos, toda una ruta de acciones a realizar dentro del proyecto de inversión que van a formar parte de la alternativa de solución, no? A nivel metodológico, pues estas causas directas se convierten en medio de primer nivel y estas causas indirectas, la de color plomito, en la parte inferior, se van a convertir en los medios fundamentales. Igual, a nivel de una estructura de glos de trabajo, estos medios fundamentales se van a desagregar en acciones. Estas acciones en actividades, estas actividades en tareas, estas se van a configurar como parte del plan de implementación del proyecto. Ahora, miremos hacia arriba el problema, este, el rectángulo color azul, que tiene una parte central, el que la población tenga un limitado acceso dentro del mercado de servicio que ocasiona un bajo consumo de agua de calidad, no? Se almacena el agua en condiciones inadecuadas y también un menor tiempo para el desarrollo de actividades, no? Estas se van a configurar como los efectos inmediatos, los efectos directos, no? Sin embargo, a nivel de otros mercados de servicio, como el caso de salud, por ejemplo, se va a generar también un efecto indirecto, no? El incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y diérmicas, no? Que va a generar a su vez la pérdida de productividad, el incremento de gasto de parte de las familias para el tratamiento de enfermedades, no? Y también del Estado, no? El menor tiempo para el desarrollo de actividades, que genera, genera pérdidas en la producción, un menor tiempo para el desarrollo de actividades culturales. Como fin último, no? Que esto se va a convertir en un objetivo de desarrollo, digamos, una contribución que tiene el proyecto. El proyecto tiene una contribución 100% a nivel de lo que debe ser el objetivo, pero contribuye, no? Este, un proyecto contribuye de forma muy limitada de pronto a lograr un objetivo de desarrollo que vendría a estar repasado por un fin último. El proyecto que es disminuir la calidad de vida de la población de San Miguel, no? Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Viene justamente el planteamiento del proyecto y este es un ejercicio metodológico. Vamos a ver la siguiente lámina. Siguiente. Ya, en este ejercicio metodológico lo que hacemos es tratar de cambiar, no? La situación negativa a una situación deseada, no? Y para eso vamos a vincular una solución al problema central, no? Lo que hacemos acá básicamente es una transposición de términos, no? Como por ejemplo, de un limitado acceso a los servicios a tener un adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones, no? En los centros poblados del distrito de Cangay. Siguiente. Este ejercicio cabe recalcar que ya está automatizado, inclusive en algunas fichas técnicas estándar y ese es el camino al cual se debe seguir cuando se quiera plantear de parte de las OPMs de los sectores, no? Una ficha técnica estándar. Porque es sobre, digamos, un ejercicio ya conocido, problemas ya conocidos, no? Bueno, planteamiento del proyecto, lo que les había mencionado, no? Las causas se convierten en medios, no? Las causas directas en medio de primer nivel, las causas indirectas de último nivel y en medios fundamentales, no? Los efectos en fines, los efectos directos en fines directos, los efectos indirectos en fines indirectos y el efecto final en fin último, no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí es lo que habíamos visto, como ven, ahí hemos hecho toda una transposición de término, no? Y ahí ya vemos cómo se va configurando la alternativa de solución, no? Si queremos que la población de la localidad tenga un acceso, digamos, a servicios de hospitales de alcantarillado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar que la laguna de tratamiento funcione, tenemos que reducir el riesgo en la línea de conducción frente al lanzamiento, tenemos que generar capacidades en los operadores, no? Para un adecuado funcionamiento en el sistema, tenemos que generar un plan de respuesta, no? Una capacidad de respuesta frente a interrupción del servicio, no? Tenemos que fortalecer las capacidades administrativas de la JAS y de esa manera, ¿qué voy a lograr? Vamos a lograr que las aguas residuales sean tratadas, que se incremente la cobertura de la red de alcantarillado, que se reduzca las fallas de operación del sistema, que se evite el colapso, no? A su vez, ¿esto qué va a generar? Va a generar que se reduzcan las interacciones periódicas del servicio, que se disponga adecuadamente de las aguas residuales excretas, que se gestione eficientemente los servicios y con eso, justamente, lograr un mayor consumo de agua, de mayor calidad, que es la almacenada del agua en condiciones adecuadas, un mayor tiempo en el desarrollo de actividades productivas. Generando esto en el mediano plazo, la reducción de incidencia de enfermedades gastrointestinales, que a su vez va a reducir el gasto de tratamiento de enfermedades, va a reducir las pérdidas de productividad, el mayor tiempo en el desarrollo de actividades productivas, va a haber un mayor tiempo para el desarrollo de actividades culturales, va a reducir las pérdidas de producción, y esto, digamos, en el largo plazo, va a generar una mejora en calidad de la vida de la población de esa línea. Siguiente lámina. Ahora viene la siguiente tarea, ¿no? ¿Cómo planteamos la alternativa de solución? Si ya les había dado una primera pista de cómo íbamos trazando la configuración de la alternativa de solución, esto exige un mayor detalle y también un análisis pertinente. El planteamiento de alternativa de solución debe, digamos, cumplir ciertos criterios. Tienen que ser técnicamente posibles, es decir, que sean factibles de ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos que examinar las disposiciones factibles a nivel tecnológico, a nivel de tamaño, a nivel de localización, que sean pertinentes, que se adecúen de por toda la realidad local, que permitan resolver el problema y que cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto, los estándares de calidad a nivel de servicio. Además de ello, que las alternativas sean comparables. ¿Qué significa esto? Que brinden, que permitan alcanzar el mismo nivel de servicio, la misma entrega del servicio, en calidad, en cantidad. Entonces, para hacer eso, pues tenemos que hacer una serie de pasos. Primero, tenemos que identificar acciones. Luego, tenemos que hacer un análisis de interrelación de estas acciones, ver la complementaridad, ver si son independientes o ver si es que se hace uno o se hace la otra, es decir, son excluyentes. Y de esa manera, ir identificando una o más alternativas de solución. Seguimos. Muy bien. Entonces, hay una clasificación de acciones. ¿De dónde se obtienen las acciones? Del último nivel que habíamos examinado dentro del árbol de objetivos, que son los medios fundamentales, los cuales derivaban de que de las causas indirectas de último nivel. Estas acciones pueden ser excluyentes. Si son excluyentes, me genera más de una alternativa de solución. Son complementarias, son independientes. Esto también nos ayuda, ¿qué? Nos ayuda justamente a construir la ruta crítica, ¿no? La ruta del plan de implementación del proyecto, ¿no? Que el cronograma también del proyecto es un insumo muy importante para eso también, que lo vemos más adelante, ¿no? Un modelo de formulación. ¿Qué se va a hacer? El verbo sustantivo, ¿sobre qué es el activo? Y estos dos elementos me dan como resultado la redacción de una acción, ¿no? Recuerden que estas acciones están organizadas a nivel de componentes, ¿no? Ejemplo, construcción del aula, adquisición del equipo biomédico. Esto es lo que habíamos visto en unas láminas anteriores, la naturaleza de la acción y también, digamos, el activo sobre el cual se estaría desarrollando. En este caso, dependiendo del tipo de factor productivo. Habíamos visto que podía haber adquisición, reparación, implementación, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante que a nivel del proyecto de inversión, a nivel de este modelo de identificación, a nivel de este item de planteamiento alternativo de solución, se llegue a una desagregación a nivel de acciones. Sin embargo, sabemos que a nivel de este programación, de ejecución de proyectos, ¿no? Ejecución de la obra, pues necesitamos también desarrollar un nivel más desagregado, ¿no? Sobre todo si trabajamos nuestro cronograma de actividades, estas acciones se pueden desagregar a nivel de actividad y estas actividades a nivel de tareas, ¿no? Entonces, es importante mencionar que no constituye acciones y no hay que confundir las acciones con actividades como cuáles. El movimiento de tierra, la excavación de zanja, la elaboración del pente de tigres, estos no son acciones, ¿sí? Seguimos. Estas acciones, recuerden que tienen que estar ligadas a la formación de un activo. Estos activos justamente se van a evidenciar como parte de la implementación de la solución y dentro de la fase de funcionamiento van a estar presentes, ¿no? Van a formar parte del inventario de activos de la entidad. No se van a consumir dentro del proceso de ejecución, sino más bien se van a generar y se van a entregar como parte de la finalización de la ejecución de un proyecto y que van a servir para el funcionamiento. Las alternativas de solución, dos notas importantes. Las acciones que se definan en el planteamiento de las alternativas de solución deben representar una solución integral. ¿Qué significa esto? Significa que debemos haber trazado un buen diagnóstico, ¿no? Integral dentro del proyecto de inversión, ¿no? Analizando todos estos ejes que hemos visto, ¿no? El diagnóstico de la unidad productora, el diagnóstico del territorio. Haber justamente hecho bien la demarcación de limitación del área estudio, el área de influencia, ¿no? Para esa manera dimensionar bien el tamaño. Identificar todas las alternativas técnicas de localización, ¿no? Y tecnológicas que puedan darse como parte de esto, ¿no? Este, las acciones no deben constituir gasto corriente, ¿no? Como parte de un proyecto, así como un ayudar, son intervenciones, ¿no? Que no constituyen este gasto permanente, gasto corriente, son intervenciones temporales, ¿no? Por ejemplo, eventos culturales, espectáculos, concursos, eso no forma parte de una intervención a nivel de proyecto, ¿no? Debemos evitar el fraccionamiento del proyecto. ¿Qué es fraccionamiento? Pues es tener más de una inversión para poder atender un problema, ¿no? Intentar atender un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Inclusive, esto tiene que estar, digamos, vinculado a las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central. Pero para lograr esto, se tiene que ver un diagnóstico riguroso, robusto, que cumpla con todas las pautas, procedimientos que se han establecido dentro de la guía general. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, un punto muy importante que les había mencionado tiene que ver con la complejidad de los proyectos de inversión. Esta complejidad de proyectos de inversión, pues, responde también a un balance razonable que puede darse entre el nivel de información que se utiliza. Si nosotros examinamos, de pronto, en los dos extremos, ¿no? Tenemos un riesgo menor a escuelas rurales que exige, de pronto, a un menor nivel de complejidad, ¿no? Hasta una línea de método, ¿no? Que requiere muchos estudios, ¿no? Inclusive, si pensamos, de pronto, en una línea de trazo inicial, original, esta puede variar durante su ejecución, ¿no? Lo cual genera incertidumbre y hay que estar, digamos, examinando a mayor nivel de profundidad, ¿no? Estos diferentes escenarios, ¿no? Y las variables que pueden girar en torno a estos cambios, ¿no? Y que pueden impactar dentro de los beneficios del proyecto, dentro de los costos del proyecto, ¿no? Este, muy bien. Siguiente lámina. Recuerden que tenemos un anexo 10, el anexo de complejidad. Este anexo nos sirve justamente para poder resolver esta adyuntiva entre elegir una ficha técnica de baja, miana, complejidad y un proyecto a nivel de perfil. También dentro de las disposiciones de cambio en la normativa, ¿no? Sabemos que ya existen algunos enfoques metodológicos que sí o sí tienen que trabajarse bajo un nivel de perfil, ¿no? Los proyectos que están, digamos, con enfoque PP, los proyectos, de pronto, que van a trabajar como un FRED, como un PRO y un programa, y todo ello tiene que trabajarse, digamos, con nivel de estudio a mayor nivel de profundidad, ¿no? Esto guarda relación, ¿no? Con el nivel de incertidumbre. Y a su vez, el nivel de incertidumbre guarda relación, ¿no? Con el costo del estudio, ¿no? Siguiente. Lámina, por favor. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Voy a estar atento, presto a las preguntas. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Brian, por tu importante y excelente ponencia. Vamos a proceder, entonces, a la solución de consultas. Primera pregunta. Al realizar el registro de las inversiones, el sistema nos encatilla y genera nombres de los proyectos que en muchos casos no son coherentes con el nombre que sugiere el objetivo del proyecto. Además que también da la oportunidad a que se genere duplicidad en cuanto al nombre de las inversiones. Entonces, ¿siempre se va a considerar el nombre tal cual va a generar el sistema? Adelante, Brian. Sí, muchas gracias por la pregunta, Vivian. El nombre de un proyecto se genera automáticamente en el banco de inversiones, ¿no? Ya hemos visto dentro de la explicación que ya existen algunas reglas, ¿no? Para poder desarrollar esta nomenclatura, ¿no? Tanto la naturaleza de intervención como el objeto de intervención. Este objeto de intervención está vinculado con lo que es, este, lo que se va a hacer y también el nombre de la unidad productora y la localización, ¿no? Como habíamos visto un ejemplo, mejoramiento del servicio de educación primaria, la institución educativa, el buen saber de la ciudad de Sangra, o distrito de Sangra, o provincia de Sangra, o departamento de PUN, ¿no? Entonces, el nombre en sí, inclusive, también ya estaría vinculado al objetivo del proyecto. Porque, como hemos visto, esto se corresponde también con el problema, ¿no? El problema puede estar vinculado a ciertos temas recurrentes. Uno, que la población accede de forma limitada, ¿no? Otro, que la población, este, digamos, no tiene un limitado acceso, ¿no? En un caso, por ejemplo, no se cumple con una brecha de calidad, ¿no? O sea, no se está, digamos, cumpliendo con la provisión de un servicio cuyos factores productivos no se ajustan a los estándares de calidad de servicio que ha establecido un determinado sector. Y en el segundo caso, porque la cobertura de servicio, este, todavía está, digamos, en pleno crecimiento, ¿no? Y se necesita, de pronto, hacer un proyecto de ampliación. Se puede dar, inclusive, ambos casos, ¿no? Como, por ejemplo, un problema inadecuado e insuficiente acceso a un servicio educativo, a un servicio de agua potable, alcantarillado, ¿no? Donde ahí estaríamos hablando de dos naturalezas de intervención de forma conjunta, mejoramiento y ampliación. Esas reglas están, digamos, ya identificadas dentro del banco de inversiones. Forma parte de una de las reglas de negocio del banco de inversiones. Entonces, ahí sí no tendría que ocurrir ningún inconveniente o problema, ¿no? Inclusive, este tipo de regla está automatizada en algunas fichas técnicas estándar, ¿no? Y también, igual, anticipar, de pronto, en alguna, este, el caso muy particular que pueda darse y que puede ser atendido a través de los especialistas de inversión pública, ¿no? De nuestros EIP, sí sería importante que lo canalice para ver, de pronto, es un caso aislado que podríamos revisar. Adelante, Vivian. Gracias, Brian. Siguiente consulta. ¿Se puede, a través de un programa de inversión, intervenir en varios... CUNAS, ¿se debe realizar un análisis por cada unidad productora? Si algunos necesitan ampliar la capacidad y otros mejorar la capacidad, ¿se puede incluir en un mismo programa de inversión? Adelante. Sí, muy interesante la pregunta. Y esto responde, se corresponde con los diferentes enfoques metodológicos que nosotros hemos planteado desde la EGPME. Un programa de inversión, en este caso, no podría intervenir en más de una unidad productora de una misma división funcional. Justamente, el atributo que tiene un programa de inversión es la sinergia que se pueda generar a partir de intervenciones en más de una división funcional. Como, por ejemplo, un programa de educación superior de calidad, que involucraría lo que es la educación superior universitaria y también la educación superior no universitaria. Donde podríamos intervenir universitaria. Donde podríamos intervenir universidades y también intervenir institutos, ¿no? Entonces, de esa manera buscamos lograr un objetivo mayor, contribuir y impactar de pronto un objetivo ya estratégico. Entonces, no obstante, lo que se podría plantear allí, dependiendo si es que se identifica que estas unidades productoras tienen una articulación funcional, una articulación territorial, se podría desarrollar un enfoque de red, ¿no? En este caso, sí se podría intervenir siempre y cuando se demuestre la articulación funcional y la articulación espacial. Pero para un programa de inversión no cumple el requisito. Gracias, Brian. Siguiente. Siguiente consulta. Los documentos de propiedad del terreno a nombre de la entidad o del sector, ¿en qué etapa debe ser de manera obligatoria? Adelante, Brian. Para el inicio de ejecución de un proyecto de inversión es importante tener en cuenta estos aspectos técnicos y regulatorios relacionados al proyecto, ¿no? Entre ellos el saneamiento físico legal. No obstante, no obstante, yo estuve conversando con ustedes hace un momento y estuve planteándoles algunos problemas que hemos extraído, ¿no? Dentro de una revisión de algunas tipologías de proyectos, ¿no? Y entre uno de estos problemas habíamos identificado que, si bien un proyecto puede ser también aprobado, declarado viable, bajo el acuerdo de que se consolide ciertos arreglos institucionales, ¿no? Y ya en la ejecución se pueda disponer, ¿no? Tenga la libre disponibilidad del terreno, pero muchas veces este seguimiento es débil, no se desarrolla y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Recuerden que la unidad formuladora es la encargada de garantizar la sostenibilidad, justamente, ¿no? Y de poder consolidar, justamente, estos arreglos institucionales, ¿no? Entonces, es muy importante que esto sí es obligatorio al momento de hacer la ejecución del proyecto de inversión, pero a nivel preventivo, ¿no? A nivel prospectivo, proactivo, digamos, es importante que la unidad formuladora consolide estos arreglos institucionales durante la fase de formulación y evaluación y también sin tránsito hasta llegar a la fase de ejecución. Adelante. Gracias, Brian. Antes de continuar, queremos indicarles a los participantes que la presentación ya se encuentra en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Inversión Pública, en la subsección Capacitaciones Realizadas. Continuamos con las consultas. Siguiente consulta. Los documentos, ¿cuáles son los, cuál es la diferencia entre una optimización o una ampliación marginal de la edificación u obra civil? Además, esta última necesita tener la tipología de proyecto estandarizada para poder aplicarla. Adelante, Brian. Sí, muy interesante, ¿no? Sin embargo, igual estos temas los podemos profundizar a mayor detalle cuando tengamos una ponencia de alineamiento CIBAR. Igual voy a atender la consulta. A ver, ¿qué es lo que gatilla una inversión de optimización? Lo que gatilla una inversión de optimización es que hemos detectado dentro de la solución ya implementada, porque ambas intervenciones son intervenciones con enfoque de unidad productora. Como sabemos, las CIBAR se emplazan sobre una unidad productora que ya está funcionando y que se trabaja sobre una solución ya implementada. Ojo, con algo que hay. Las CIBAR no desarrollan una nueva solución. Se emplazan sobre la solución ya existen. Entonces, ¿qué es lo que gatilla? ¿Cuál es la esencia de una intervención de optimización? Es la eficiencia, ¿no? Es la eficiencia, identificar algunas ineficiencias dentro de un proceso de producción, ya sea a través del uso de activos que están siendo subutilizados o que estarían restringiendo la adecuada prestación del servicio, ¿no? Una optimización, digamos, puede incrementar la capacidad de producción del servicio a raíz de hacer este mejor uso de recursos, ¿no? Como les había planteado dentro de un caso práctico, teníamos una escuela, ¿no? Que tenía, digamos, cierto número de aulas. Sin embargo, parte de esas aulas habían quedado inhabilitadas, ¿no? Pero habían algunos ambientes que se podían adecuar, cambiar su uso para poder aprovecharlas a nivel de aulas, ¿no? Y esto podría ser una oportunidad para poder configurar una intervención de optimización. Sin embargo, esto parte de una infraestructura ya existente, de recursos ya existentes. Una ampliación marginal de servicios, su esencia y lo que gatilla su intervención es la necesidad de incorporar nuevos usuarios al servicio. Entonces, si el objetivo es incrementar la cobertura del servicio, estaríamos, digamos, refiriéndonos a una intervención, una ampliación marginal del servicio. En tanto, la ampliación de esta infraestructura, estos activos, estén vinculados a incrementar la capacidad de producción, ¿sí? Pero si lo que yo quiero hacer es buscar solucionar un problema de eficiencia dentro de, ya sea, una subutilización de los factores productivos de una unidad productora, podría aplicar una optimización. Entonces, los objetivos que persiguen estas intervenciones de enfoque de Ocupé son diferentes, ¿no? Son distintos. Y claro está, como lo dice ya la norma, una ampliación marginal del servicio, sí, por ejemplo, requiere una tipología estándar, una ampliación marginal del servicio. Pero dentro de la ampliación marginal encontramos varias variantes, ¿no? Una de esas variantes es la que hace mérito a la pregunta, es una ampliación marginal de la edificación obra civil. La ampliación marginal de la edificación obra civil, la diferencia en la ampliación marginal del servicio, no requiere una tipología estandarizada. Que eso quede claro, por favor. Además, que la diferencia entre estos dos tipos de intervención, una es como enfoque de unidad productora, la otra es como enfoque de activo estratégico, no impacta en la capacidad de producción. Una AME no impacta sobre la capacidad de producción, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a construir una aula adicional, esa es una, este, y voy a atender a los usuarios, es una ampliación marginal del servicio. Pero si yo voy a construir, digamos, un cerco perimétrico, ¿no? Un nuevo cerco perimétrico, pues estaría frente a una ampliación marginal de edificación. Un patio de formación estaría frente a una ampliación marginal de edificación. Y efectivamente no necesito para este último tipo de intervención, una AME, en este caso, no necesito tener una tipología de proyecto estandarizado. Adelante, Biblia. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las Capacitaciones, Capacitaciones Realizadas y Recursos de Aprendizaje. Asimismo, encontrarán el cronograma de las capacitaciones del mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla, consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del ConectaMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.